esta jubilada de 85 años descubrió el secreto de su difunto esposo presta atención a su reacción audrey philly de 85 años estuvo casada con green phillies durante 64 años un día estaba ordenando sus papeles después de que él murió en 2015 y descubrió un registro que exponía la verdad sobre el trabajo que hizo en las décadas de 1940 1950 y 1960 después de casarse audrey recordaba a green como un hombre de familia e ingeniero civil que disfrutaba jugando al fútbol americano en su equipo local dos hijos cinco nietos y tres bisnietos fueron el resultado del matrimonio sin embargo años después de su fallecimiento ella descubrió que era una persona completamente diferente de lo que creía parte de la verdad audrey phillies era profesora de economía jubilada que llevaba una vida tranquila y sencilla con su cónyuge admiraba a su esposo y elegirlo había sido una de las mejores decisiones que había tomado en su vida sigue escuchando y di qué te pareció esta conmovedora historia sabías que el canal que te enseñe y te informa a través de historia te invito a que te suscribas y a que activen la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven sabías que el canal que te enseñe y te informa a través de historias a pesar de que no eran ricos ella estaba satisfecha con su vida y con todo lo que tenía así que fue un gran golpe para ella descubrir que todo lo que sabía de su marido era incorrecto ella sintió algo raro en él comenzaron su relación en un bar según audrey cuando conoció a glen notó un aura peculiar a su alrededor sin embargo rápidamente se sintió cómoda y relajada en su compañía por supuesto la forma en que la miraba como si fuera la única chica en el mundo fue lo que la hizo interesar cada vez más en él no pasó mucho tiempo hasta que audrey comenzó a querer pasar todo su tiempo a su lado cuando estaban saliendo cuando audrey y glen se conocieron rápidamente descubrieron que lo que sentían era nuevo para ambos nunca habían sentido nada parecido y de hecho ambos se enamoraron por primera vez en sus vidas después de eso comenzaron a pasar muchos tiempos juntos a pesar de que glen estaba ausente con frecuencia por asuntos personales siempre tenía tiempo para ella felices para siempre su amor se hizo más fuerte y se casaron poco después para todos los que los rodeaban e incluso para ellos mismos estaban claro que era el uno para el otro ella estaba seguro de que sabía más sobre su marido que nadie y que estaban destinados a estar juntos el médico les dio una noticia impactante unos meses después de su matrimonio sus vidas iban a cambiar para siempre como resultado de esta noticia una gran sorpresa un día audrey está experimentando un dolor insoportable en el abdomen rápidamente tomó la decisión de ir a la sala de emergencias y ver a un médico sólo habían unos meses desde que se casaron en ese momento glen acababa de regresar de su trabajo el médico los miró a ambos y se detuvo después de evaluarla tenía algo fundamental que decirles el recién llegado después de un examen minucioso el médico finalmente informó a la joven pareja de la buena noticia estaban esperando un hijo cuando escucharon este asombroso anuncio se llenaron de alegría y dieron un suspiro de alivio sabiendo que el dolor no era nada grave sino una gran bendición para ambos y para su familia después de pensarlo bien decidieron llamar a su bebé jake y los tres pudieron crear juntos un hogar feliz y amoroso al que llamar hogar su amor inquebrantable durante el tiempo que pasaron juntos audrey siempre se sintió muy reconfortada por el amor de su esposo por ella aunque continuó haciendo algunos viajes inexplicables y llevaba adelante actividades misteriosas de manera regular estos comportamientos nunca le hicieron dudar sobre su amor por ella y su familia sin embargo aunque glen siempre fue amable con su esposa y su hijo en algún momento ella comenzó a preocuparse por lo que él hacía en sus viajes extraños una extraña crisis un día sucedió algo extraño aunque era muy común que glandi saliera a caminar de vez en cuando ese día a diferencia de otros regresó a casa muy agitado y ansioso tenía algo muy importante que decirle a audrey le dio a su esposa la sorprendente noticia de que debería mudarse a un nuevo vecindario en menos de una semana audrey estaba parpleja por el anuncio ya que ella no quería mudarse especialmente no tan rápido evento inesperado después de escuchar la impactante noticia audrey comenzó a sentirse una tremenda incomodidad en su abdomen el anuncio la impactó notablemente mientras la pareja trataba de manejar la situación causada por la inexplicable demanda de una mudanza rápida su dolor comenzó a aumentar cada vez más en el momento exacto en que ella estaba tratando de explicarle a glen porque la decisión le resultaba horrible sus síntomas estomacales se volvieron más severos las noticias al igual que la última vez audrey se fue a ver al médico después de que él examinó la pareja descubrió que ella estaba embarazada por segunda vez iban a tener una niña sin embargo surgió un gran problema mayor con este segundo embarazo el médico les explicó que esta sería la última vez que podrá convertirse en padres por lo que tuvieron que tomar una decisión tomando una decisión después de pensarlo detenidamente la pareja a un joven decidió seguir adelante con el embarazo de audrey esta elección tuvo un gran impacto para su familia porque significó que la pareja no podía continuar sus planes de reubicación su embarazo fue peligroso y no era prudente ponerla en el estrés de mudarse si bien mudarse a una nueva casa estaba fuera de su discusión ella pudo ver que glen estaba frustrado por no haberse mudado su familia mientras audi cumplía con el descanso recomendado por su médico glen se encargaba de las tareas de la casa y de su hijo menor afortunadamente sus misteriosos viajes se redujeron y un día le confesó a su esposa que había cambiado de opinión sobre la idea de mudarse le explicó que después de pensarlo mucho se dio cuenta de que ahora tenía dos hijos y que necesitaban todo el apoyo para su crianza los próximos años pasaron los años los niños crecieron y la pareja se iba adelante audrey y glen pasaron buena parte de sus 50 años de matrimonio en relativa armonía tuvieron una relación pacífica durante ese tiempo sin embargo en algún momento la salud de glen comenzó a deteriorarse planteando un nuevo obstáculo para la pareja dos de los problemas de la salud importantes que experimentó glen en ese momento fueron inconvenientes para caminar y temblores en sus piernas terribles noticias glen decidió ir al hospital a visitar a un médico debido a los síntomas que tenía después de un cuidadoso examen su médico le diagnosticó la enfermedad de parkinson la noticia conmocionó profundamente a audrey quien quedó horrorizada y devastada al enterarse del pronóstico de su esposo después de enterarse de la complicada condición de salud de su esposo tomó la decisión de aprovechar al máximo su tiempo juntos el fallecimiento de glen lamentablemente la salud de glen se deterioró rápidamente estaba confundido y se batía internamente sobre si debía o no informarle a su esposa sobre su secreto se preguntó si debería contarle a audrey a esta información de confidencial que guardaba para sí mismo antes de que fuera demasiado tarde desafortunadamente no tuvo la oportunidad audrey aún no sabía nada de su vida secreta cuando murió pero no todo terminó aquí en memoria amorosa su muerte fue llorada por muchas personas que lo conocieron incluidos amigos y familiares estas personas estaban muy tristes por su partida para todos ellos glen siempre fue un hombre de familia que trabajó toda su vida como ingeniero civil para cubrir las necesidades de su familia aunque estas personas eran parte de la vida de glen y todo lo adoraban y pasaban tiempo con él no tenían idea de quién era en realidad cómo lidiar con su partida como suele ocurrir en estos casos audrey le resultó muy difícil lidiar con la muerte de su esposo debido a esto inicialmente no tuvo el valor de deshacerse de sus pertenencias ella guardó sus cosas por un tiempo aunque sabía que esta situación no podía continuar así indefinitivamente en algún momento audrey tendría que enfrentar esta situación y lidiar con las cosas de su esposo tarde o temprano enfrentando sus miedos después de la muerte de su esposo audrey le tomó tres años tomar la decisión de sacar las cosas de su esposo esta decisión fue extremadamente difícil para ella porque mientras limpiaba sus pertenencias empezaron a aparecer viejos recuerdos que tenían juntos y que hasta ese momento ella estaba tratando de ignorar le tomó bastante tiempo revisar todo en ese punto sólo quedaban un cajón por limpiar su pasatiempo el cajón que quedaba para limpiar era el de la oficina de glen en el transcurso de su matrimonio los dos habían compartido casi todo en ese cajón por otro lado era algo que nunca antes había notado tenía mucha curiosidad por ver que encontraría allí sigue escuchando para ver qué te pareció esta gran historia y este gran descubrimiento sabía que a glen siempre le había gustado escribir por lo que escribió muchas novelas y poemas entonces ella estaba bastante segura de que descubriría sus escritos en su cajón un nombre extraño cuando finalmente abrió el cajón no pudo evitar votar varios documentos inusuales estos papeles captaron su interés por lo que decidió sacarlos y mirarlos más de cerca glen nunca le había contado a su esposa sobre la existencia de estos documentos para empeorar las cosas los documentos tenía un nombre inusual no tenía idea de quién era esa persona un recuerdo asombroso uno de los documentos que descubrió parece el resultado de una prueba donde se afirmaba que la persona que la había tomado tenía una memoria excepcional el documento mencionaba que esta persona tenía un buen recuerdo de fotografías y mapas era descrito como poseedor de una memoria fotográfica entonces comenzó a preguntarse cómo se relacionaba esto con su esposo una carta extraña estaba muy intrigada así que siguió buscando poco después descubrió otro documento en el cajón este estaba escrito en forma de carta y tenía una fecha el documento explicaba que se tomó la decisión de sacar a un niño de la escuela dijeron que su expulsión se debió a su memoria fotográfica se puso cautelosa audrey hizo algunos cálculos y llegó a la conclusión de que su cónyuge tenía 13 años cuando se firmó este documento ella notó que esta era la misma edad del niño mencionado en el certificado al principio asumió que probablemente era uno de sus amigos pero pronto se mostró escética y trató de averiguar más más documentos extraños procedió a buscar en el documento cualquier información nueva que pudiera ayudarla a determinar si esto estaba relacionado con su esposo o no tenía mucha curiosidad por el joven en cuestión y quería saber más sobre la información sorprendentemente cuando se acercó al final de la pila de papeles tropezó con un documento de aspecto aún más extraño operación secreta el documento que descubrió trataba sobre una iniciativa de contraespionaje llamada xx los periódicos parecían referirse a un proyecto de alto secreto estaba desconcertada en un 4 a que se trataba y quería saber qué relación tenía con su cónyuge finalmente encontró una pequeña nota con un número de teléfono podría esto ayudarla a acercarse a la verdad la sospecha audrey esperaba a que el número telefónico revelara algo sobre lo que había visto tenía mucho interés en descifrar lo que había leído mientras seguía preguntándose qué hacer una voz oculta la advirtió que esto podría cambiar sus pensamientos sobre su difunto esposo pero en ese punto estaba tan intrigada que no pudo retroceder opciones audrey pasó días liberando sobre su decisión la incertidumbre la estaba matando empezó a preguntarse por qué su marido guardaba un cajón secreto y por qué nunca se lo había contado también empezó a pensar en las implicancias de seguir adelante con la investigación se ofendería si ella intentaba descubrir la verdad sobre ahora que se había ido marcando el número después de pensarlo un rato finalmente tomó una decisión cogió el teléfono y marcó el número al que había encontrado en el cajón de su marido quería saber de qué se trataba todo esto y esta era su mejor oportunidad marcó el número de nuevo y no recibió respuesta recibió una llamada más tarde esa noche respuesta de un extraño una voz suave y tranquila se escuchó cuando audrey contestó el teléfono tengo a audrey phillis en la línea preguntó la voz si dijo ella continuó encontré su número entre uno documento de mi esposo que no entiendo tal vez pueda ayudarme el hombre nos dijo nos vemos mañana respasaremos todo contigo su colega según lo acordado al día siguiente un señor mayor llegó a su casa el hombre dijo audrey conozco a tu marido desde hace más de 30 años y hay algo de lo que nunca él te ha hablado no podía creer lo que estaba escuchando y el hombre continuó debe saber que glint no era el hombre que esperaba que fuera un chico con talento continuó diciendo glint era un individuo talentoso que también era extremadamente inteligente esta habilidad se descubrió a una edad muy temprana como saben el mundo estaba en un momento muy particular en ese entonces el ejército nos reclutó a los dos para entrenar pero nuestra intrusión no era sólo para convertirnos en soldados regulares un entrenamiento riguroso fuimos elegidos para un proyecto único nuestros mentores nos explicaron que sólo se nos permitía contárselo a nuestros padres y que teníamos que mantenerlo en secreto del resto incluidas nuestras parejas y cualquier otro miembro de la familia nos hicieron participar en una variedad de programas de capacitación que incluían todo tipo de lesiones de alemán y exámenes de memoria no tengo idea los dos éramos jóvenes y la escuela parece aburrida en ese momento así que estábamos ansiosos por embarcarnos en este viaje no teníamos idea de qué tipo de trabajos nos asignarían o cómo sería o cómo se desarrollarían nuestras vidas en ese momento casi habíamos terminado con nuestro entrenamiento cuando estalló la segunda guerra mundial y recibimos noticias aterradoras la aventura fuimos a la guerra donde nuestra principal misión era hablar con prisioneros alemanes para tratar de obtener información útil después de que terminó la guerra nos mantuvimos en contacto con nuestro capitán quien nos dijo que tenía algo nuevo planeado para nosotros esta nueva tarea exigiría una capacitación y nunca nos permitirán contarles sobre nuestro trabajo a nadie la identidad falsa tuvimos que vivir una doble vida que requería que tuviéramos identidades falsas nuestro primer trabajo fue capturar a dos espías lo que nos obligó a ingresar a una base militar vigilar a los sospechosos y confirmar que eran las personas adecuadas antes de informar su paradero para que pudieran ser capturados cuanto antes sin embargo algunas misiones eran más riesgosas que otras misiones aterradoras algunas operaciones se estaban volviendo realmente arriesgadas una vez clín tuvo que sacar a un compañero espía de un barco para recoger un cargamento de armas necesitaba desplegar el reflector en una de las dos cañoneras para asegurarse de que ni él ni el otro espía fueran detenidos sin embargo te sorprenderá descubrir cuando ocurrió esto dijo el hombre sonriendo después de su boda recuerdas que semanas después de casarse él se fue un fin de semana a jugar al fútbol bueno en realidad estaba haciendo esta tarea secreta durante ese fin de semana se le ocurrió una buena excusa porque sabía que regresaría con moretones y dolor audrey no podía creer que nunca había sospechado nada en todos sus años de matrimonio tenía muchas preguntas una nota para ella su fallecido esposo había dejado un mensaje escrito a mano solo para ella se quedó atónita cuando leyó lo que decía la nota la carta comenzaba con la frase querida audrey si alguna vez lees esto has descubierto mi mayor secreto espero que entiendas que no podía decirte lo que hice y que lo que hice para mantenerte a salvo pero había algo más un regalo para su esposa glint le había dejado un gran cheque con todas sus ganancias como espía apartó todo este dinero para dejárselo a ella cuando muriese o muriera sin este dinero ellos pudieron tener una buena vida le dejó esto como una disculpa por mentirle toda su vida donación para los veteranos audrey optó por donar todo el dinero a la asistencia de veteranos estaba increíblemente orgullosa de su esposo y de todo lo que pudo lograr por su país durante su vida ahora puede contarle a sus nietos historias de glint y la valiente vida que llevó escondida todavía se lo recuerda y es celebrado por toda su familia bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscriba y que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito que si estás suscrito a que active la campanita de notificaciones de youtube para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y si te gustó esta historia te invito a que comente que te pareció y te invito a que comentes tu hermosa bandera para saber de dónde nos ven sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historias